Según lo que hemos investigado hasta el momento, se celebraba aquí en el residencio de San Antonio un torneo de baloncesto. Luego de concluido el mismo, que ya las personas estaban marchando del lugar, pues comienzan múltiples detonaciones. Se recibe una llamada al sistema 911 indicando que había unas personas heridas en el lugar. Al llegar la policía, en efecto, encuentran varias personas heridas y haciendo una búsqueda, también encuentran el cuerpo de un joven, el cual presentaba múltiples heridas de bala. ¿Qué produjo este tiroteo? Al momento, obviamente estamos bien prematuros, estamos comenzando la investigación. No podemos descartar nada, que en el juego de baloncesto se haya formado un problema o que estaban acechando a alguien. No podemos descartar nada al momento. ¿De cuántas personas heridas estamos hablando? Estamos hablando de cuatro personas heridas, tres de ellos son jóvenes entre 20 y 30 años y una persona casi de 70 años. ¿Estas personas, entre los heridos y el fallecido, tienen expediente criminal? Sí, correcto. Dos de estas personas tienen expediente criminal, dos de los heridos tienen expediente criminal al igual que los CISO. ¿Por qué específicamente? Por sustancias controladas. ¿Qué ocuparon? Nos habían dicho que hay un vehículo que tiene gravamen de carjacking, que hay unas armas de fuego. Correcto. Cerca de los CISO se encontró un vehículo Toyotayari, el cual figura como hurtado mediante carjacking y en el interior se pueden ver a simple vista dos armas de fuego, dos armas largas. En cuanto a los casquillos, vemos que es una escena bastante extensa. ¿De cuántos casquillos estamos hablando y de qué calibre? Sí, al momento lo que te puedo decir es múltiple. Todavía estamos levantando casquillos. Puede ser más de 300 casquillos. ¿De qué calibre? De distintos calibres, de armas largas y armas cortas. ¿Tienen sospechosos sobre esto? Al momento no tenemos sospechosos. Le hacemos una acertación a la ciudadanía de que si hay alguna información que nos pueda ayudar en el esclarecimiento del mismo, pues se pueden comunicar confidencialmente a la línea 343-2020. Además de lo que vemos aquí en la avenida, tenemos entendido que también en el interior del residencial también se encontraron casquillos de bala. Correcto, sí. La escena es bien extensa. Como pudieron observar, tenemos casquillos en la avenida Fernández Junco, aquí en esta calle San Juan Bautista, que ahora le conocen como Rafi Levi, y en el interior de dicho residencial, múltiples casquillos y muchos vehículos con impactos de bala. ¿De lo que han podido quizás ver hasta el momento, algún indicio de que pudo haber provocado, desatado esta bala? Como le dije anteriormente, no podemos descartar nada que durante el partido, los partidos que se celebraron, haya surgido alguna situación o que de las personas que estaban presentes aquí, pues no se descarta que estuvieran acechándolo. ¿Dentro del vehículo ya saben los tipos de armas que están? Sí, tenemos dos rifles. Dos rifles, entendemos que de calibres distintos. Bueno, pues muchas gracias. Ay, quería preguntarle algo para ti. Cámaras de seguridad. Esta zona de la avenida Fernández Junco, ¿han podido observar cámaras de seguridad que hayan captado eso? Al momento, cerca aquí donde están los SISO, carecemos del sistema de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.